Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y la invitación para que me sigan aquí en mi canal de YouTube, www.youtube.com-johanandíaz, a través de Twitter también. Síganme ustedes como arroba Johanan Díaz y en Facebook me encuentran como Johanan Díaz Vargas. Es la forma para que estemos en constante comunicación en tiempo real y que estemos informados debidamente sobre esto, de los objetos voladores no identificados. No lo olvide, aquí, www.youtube.com-johanandíaz, en Twitter, arroba Johanan Díaz y en Facebook, Johanan Díaz Vargas. Gracias y recuerde, aquí abajo, píquele aquí abajo y suscríbase aquí a este, mi canal. No podíamos creer que se estuviera hablando con esa seriedad y el secretario general estaba asombrado, había hecho una cita para 20 minutos y sin embargo se quedó como una hora, no me acuerdo cuánto tiempo, pero estaba fascinado escuchando aquello. Alan Heineken habló de que hay suficiente evidencia ya, no podemos saber cuál es el origen del fenómeno, pero hay suficiente evidencia que se trata de un fenómeno desconocido para la ciencia y que ya no podemos ignorarlo. El fenómeno no se puede manifestar abiertamente, ni se puede comprobar, por más investigación que se haga nunca se podrá tener una evidencia clarísima científica. La propia mente humana no lo va a soportar y lo va a negar, aunque hay evidencias maravillosas, como las huellas en los sembrados, pero la gente no lo soporta, sino... Don Carlos, un gusto saludarlo y de verdad muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. ¿Qué pasó cuando estos investigadores que vinieron acá a México, al Congreso Internacional del Fenómeno OVNI, deciden después irse a la ONU? ¿Qué sucedió en esa ocasión? Bueno, en parte estuvo aquí el primer ministro de Grenada, en Acapulco, para coordinar ese encuentro, con la idea de invitar a los mayores científicos posibles que estuvieran reconocidos, a que fueran a hablar junto con el primer ministro, con el secretario general de las Naciones Unidas, en aquel entonces, Kurt Walheim, ya había hecho esa cita, con la idea de que se hiciera toda una promoción en las Naciones Unidas. Entonces, primero era la cita con Kurt Walheim, y bueno, se eligió a Heineck y a Alan Heineck y Jacques Vallée, que eran reconocidos astrónomos en aquel entonces, y se logró invitar también a uno de los astronautas que habían tenido experiencias especiales allá. Y no solo eso, sino que fue el representante, el director del JEPAN de Francia, que es el equivalente a la NASA de Estados Unidos, ¿no? Y ahí estuvieron presentes en una reunión, pues, memorable, ¿verdad? Maravillosa, donde no podíamos creer que se estuviera hablando con esa seriedad. Y el secretario general, pues, estaba asombrado, había hecho una cita para 20 minutos, ¿verdad? Y sin embargo, se quedó una hora, no me acuerdo cuánto tiempo, pero estaba fascinado, escuchando aquello, ¿verdad? Impresionante, ¿verdad? Y ahora, llegan ustedes a la ONU, están ahí, se reúnen con el secretario, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el ambiente? Bueno, pues, la idea, van hablando cada uno de ellos, ¿verdad? Y dicen que, bueno, que el asunto ya está teniendo un impacto mundial y que es importante que se tome en cuenta un efecto social que se está causando y que no puede desentenderse las Naciones Unidas de ese asunto, ¿verdad? Es lo que ha propuesto, ¿no? Alan Heineck habló de que hay suficiente evidencia ya, ¿verdad? No podemos saber cuál es el origen del fenómeno, pero hay suficiente evidencia que se trata de un fenómeno desconocido para la ciencia, ¿no? Y que ya no podemos ignorarlo. Y el poder de Francia dijo que la gendarmería francesa ya estaba interminiendo, tenían instrucciones de que se veían algo desconocido, lo reportaran especialmente a ellos, a una oficina encargada de eso, ¿no? Y que sí, también había suficiente evidencia para darle la importancia que requiere el fenómeno, ¿no? Claro, y después, ¿qué pasó? ¿Por qué no se concretó esta oficina que era multinacional en aquel momento, como se mencionaba? Bueno, el asunto era llevarlo al Consejo de Seguridad, ¿no? Aceptó Kurwalheim, ¿no? Él estuvo, dijo algunas palabras, que sí, mostrando interés por la materia y que iba a apoyar, ¿no? Y entonces se llevó el asunto al Consejo de Seguridad, ¿no? Donde se plantearon más o menos las mismas cosas, ¿no? Y pues ya no prosperó, ¿verdad? Ya no prosperó allí, ya no se tomaron decisiones definitivas, ¿no? Era difícil, difícil, ¿no? Que se aceptara. Y tú, ¿cómo veías a los embajadores ahí? Están representados muchos países. ¿Cómo los veías tú? Bueno, pues veías de todo, ¿no? Bueno, pues eran tantas naciones, veía, estaba viendo desde la oficina de prensa, ¿no? Y bueno, pues algunos se reían también, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Cómo me está hablando de estos temas, no? Nosotros escuchaban, en fin, ¿verdad? Pero pues se llegó a mucha gente, ¿no? Por más que muchos no lo tomaron en serio, ¿no? Además, pues era un pequeño país, Grenada, ¿no? Una isla aquí del Caribe, ¿verdad? Y que, pues no, no se lo tomó en cuenta, pero sí, 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 ha causado impacto, ¿no? Claro. Ahora ya en el trato con el primer ministro, ¿cómo era él? ¿Realmente le interesaba, le gustaba el tema o cómo era? Bueno, bien, visto, era un hombre religioso, ¿no? Y, y este, todos los temas religiosos le interesaban, ¿no? Y, bueno, relacionaba el tema óvni con lo religioso como, pues, muchos lo hacían, ¿no? Eh, eh, este, para él eran como fenómenos sobrenaturales, pero los tomaba como extraterrestres, ¿no? Fue importante en su momento esto que realizó el primer ministro, esta reunión que se realizó en la ONU y después, desde luego, que lo haya llevado al pleno de la, de la Asamblea. Bueno, sobre todo que se difundió en los periódicos, en las revistas especializadas que, que, que habían sido recibidos por Cumpalham y después en el Consejo de Seguridad habían hablado. Todo eso era, bueno, muy impactante para la gente que se enteraba, ¿no? ¿Cómo es posible que los hombres hayan llegado tan lejos? Y, y claro, se enteraban de que eran auténticos científicos, ¿no? Que lo estaban difundiendo. Y, y que, nada menos que el director del Instituto del Jepan francés estaba ahí presente y, pues, todo eso, obviamente, llegó a mucha gente, ¿no? Que esa es la idea, para mí, de los ovnis, ¿no? Que tratan de, de crear rumores, vamos a decirlo así, ¿no? De generar inquietudes, de, 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 de que se oiga, se oiga el tema, que se oiga el tema sin, sin llegar a ser algo escandaloso. No puede ser algo demasiado escandaloso porque la mentalidad humana no lo soportaría o lo rechaza por completo o sería un shock, ¿no? Entonces tiene que ser, nunca se dará la obviedad en el tema ovni, ¿no? Entonces crea inquietud, inquietudes, inquietudes en la gente y poco a poco se va difundiendo el tema, ¿no? O sea, no es así de golpe todo. No, no se puede. Tiene que ir preparando a la humanidad, ¿no? Así es como se puede entender, como se está dando el fenómeno, ¿no? Y por oleadas y de repente aparece, desaparece, aparece en un país, por acá, todo. Hay un plan trazado. Jacques Vallée, que estuvo ahí presente, habla ya más íntimamente de un sistema de control de las creencias humanas. O sea que es perfectamente bien planeado una tecnología psíquica y física de los fenómenos, no solo ovni, sino de toda la fenomenología paranormal, ¿no? Que existe y todo eso tiene que seguir con mucha discreción e inquietando a ciertas gentes, en fin, los que estén ya abiertos a esa posibilidad, ¿verdad? Claro. Ahora, al momento de que tú te involucras en esto, desde luego ya habían organizado el Congreso Internacional, ya los conocías a todos ellos, y ¿qué fue así de buenas a primeras que dijeron, bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Vámonos todos a la ONU? ¿Así fue? ¿Así de sencillo? No, o sea, el primer ministro ya tenía la cita, había hecho una cita con Kurt Valheim, pero tenía que ir bien apoyado por gente de peso, ¿no? Y sus asesores, pues, entre ellos estaba el encargado de los asuntos extraterrestres, por llamarlo así, ¿no? De comunicaciones. El primer ministro viene aquí a México, selecciona a Heineken y a Valé, claro, no hacía mucha... ¿Qué eran los más conocidos en ese momento? Eran los más conocidos, sí, y los más serios y los más reconocidos, este... ¿Verdad? Y habían incluso tenido relaciones con la NASA, ¿no? Y, bueno, Alan Heineken había trabajado con la Fuerza Aérea, ¿verdad? Y como astrónomo lo llama la Fuerza Aérea de Estados Unidos para saber qué estaba pasando con esos fenómenos. Era tal inquietud, ¿no?, que había entre los gobiernos y el gobierno de Estados Unidos que invitan a un gran astrónomo para que haga la investigación y resulta que el astrónomo dijo, no, pues, me perdonan, pero el fenómeno es real, yo no lo puedo rechazar, ¿verdad? Es un fenómeno que no se puede explicar científicamente, ¿no? Entonces, con esos antecedentes, pues, teníamos a dos personajes importantes de la ciencia que podían... era el momento muy apropiado para llevar el asunto a las Naciones Unidas, ¿verdad? Que es lo que querían. Poco a poco, ¿no?, hasta plantearlo en el Consejo de Seguridad y llegar a la Asamblea también, había esa ambición, que no se logró, ¿verdad? Pero era buen momento por esos científicos e incluso el francés, no se diga, ¿no?, y la investigación que estaba llevando a cabo Francia en el asunto, ¿no? Ok. Entonces, todo fue movido por el primer ministro. Sí, porque tiene que haber una nación que pida, que solicite ese tipo de entrevistas, ¿no? O sea, no cualquier ciudadano puede llegar y solicitar una audiencia. No, 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 no hubiese, ¿no? Entonces tenía que ser un primer ministro, ¿verdad? Del país más pequeño, pero primer ministro y con todo el respeto, ¿no?, que se merece. Y se le hizo caso, ¿no? Claro. Han pasado, Carlos, 35 años desde aquella reunión. Y ya 35 años en el tiempo, ¿qué? ¿Qué pasó? Pues el fenómeno sigue discretamente. O sea, era demasiado la euforia que se había causado en aquellos años. Y no es la intención del fenómeno, válgame, la expresión de intención del fenómeno, pero se podría decir, por la investigación que hacemos, de que llevan ese proceso de condicionamiento lentamente. Entonces pasa la euforia, ¿no? Y después vendrá quizás otro momento de euforia, de oleadas, ¿no? Hasta que estemos preparados a confrontarnos con el fenómeno, sea el que sea, sea el origen del que sea, porque no sabemos con precisión cuál es el origen del fenómeno, ¿no? Aunque se presente con una escenografía extraterrestre, de máquinas y de aparatos, ¿no? Que puede ser de acuerdo con nuestro tiempo tecnológico, ¿no? Pero había fenómenos sobrenaturales, digo, o paranormales, vamos a llamarles, han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Por último, Carlos, ¿por qué consideras que allá, en 1978, y con toda esta actividad que había tan fuerte en la ONU, no se concretó nada? ¿Qué pasó o qué faltó? No, es que el fenómeno, como el mismo Valé lo decía, el fenómeno no se puede manifestar abiertamente, ni se puede comprobar. Por más investigación que se haga, nunca se podrá tener una evidencia clarísima científica, porque no se va a dejar el fenómeno, perdón, que así hable, ¿no? No se va a dejar descubrir, ¿no? La tecnología de la novedad, le llamamos, ¿no? A veces, del encubrimiento, el cover-up, ¿no? Es un encubrimiento deliberado, está muy bien encubierto el fenómeno y que encuentra una evidencia, pero no es suficiente. El fenómeno nunca se podrá demostrar al 100%, llega a un porcentaje muy grande y, a fin de cuentas, la propia mente humana no lo va a soportar y lo va a negar. Aunque hubiera, hay evidencias maravillosas, ¿no? Como ahora las huellas en los sembrados, pero la gente no lo soporta, si no, ¿no? La mente humana no está preparada para eso, entonces tiene que prepararse poco a poco, poco a poco, ¿no? Entonces, no esperemos ahorita mucha fenomenología, ovni, ¿verdad? Pero podría haber, de pronto, se intensifica y volverá a decrecer y así hasta que podamos entender qué es ese fenómeno, lo podemos soportar y estemos en la evolución suficiente para poder establecer contacto con lo que hay detrás, con la inteligencia que hay detrás del fenómeno. ¿Qué inteligencia es? No sabemos, pero hay una inteligencia detrás del fenómeno ovni, de todos los fenómenos supranormales, paranormales, parapsicológicos que ha habido en la historia. ¿Crees que falte mucho para ese contacto? Pues sí, estas, las crisis del mundo que vivimos, este final de un mundo que estamos viviendo, van a ayudar a evolucionar la mente y ya se, vamos a ver el declive de la etapa racional mental de la humanidad, ¿no? Viene en declive y se va a desarrollar más la intuición. Y la intuición empezará a ver aquellos fenómenos como algo más natural, como natural a la realidad humana, como nosotros los investigadores, después de tantos años, es algo natural, normal, ¿no? Y así la mente va a ir evolucionando hacia la intuición y la racionalidad irá decreciendo, nos daremos cuenta de nuestras limitaciones, ¿no? La misma ciencia tendrá más humildad para reconocer que hay cosas que no se comprenden, ¿no? Entonces, estamos en espera de ese cambio y va a ser una crisis dolorosa por la cual tiene que pasar este, es el parto doloroso de la nueva humanidad y se darán las crisis en todos los sentidos y esas crisis nos harán abrir la mente a todos esos fenómenos, ¿no? Como parte de la realidad humana. Don Carlos, muchas gracias por estos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!